Encontré lo que parecía un accidente aéreo en una cadena montañosa remota en Google Earth, así que me dirigí a una aventura de senderismo para comprobarlo. Montañas asombrosas en busca de los restos de un bombardero en algún lugar. Voy a echar un vistazo para ver si hay más pistas sobre qué era. Es extraño ver estos pequeños agujeros. He pensado en la chimenea, pero por lo general estaría bloqueada en un lado. Es hora de cruzar sin mojarme los pies. Las montañas aquí tan inusual porque por lo general sería roque y la hierba no podría crecer. Es un área impresionante. Puede que llueva, pero nos vamos a divertir mucho. Aquí, detrás de mí, todo lo que realmente queda es él. Las piedras estructurales, que supongo que habrían trazado, habrían sido una vez tal vez una casa. Tal vez una casa de granero. Algo así.